Buenos días a todos. Espero que tengan una bonita mañana. Aquí les traigo el video de esta semana para la tienda Alverson's. Gracias a Kung Kung Fu que la mire, Saving with Veta. Este, mire esta especial en la tienda Alverson's con este cuponcito que nos llegó la semana pasada, o esta semana, perdón, en el Red Plum. Ok, un dólar de descuento en dos essential everyday products. Todos los productos de esta marca están en especial en este momento. Los Kleenex están a 75 centavos. Las servilletas están a un dólar o 10 por 10. Creo que estos también estaban a 10 por 10, pero no me acuerdo. O 75 centavos o 10 por 10, algo así. Las latas de, las latas de elote, de elote en estilo crema, de green beans, o sea, de jotes, de verduras mixtas, de varias cosas. Varias de las latas de esa misma están a 50 centavos. Estas son totalmente gratis porque el cupón es, como les dije, ignoren mis uñas que están muy feas ahorita. Un dólar de descuento en dos productos. Esos son gratis completamente. Los, la limonada congelada, concentrada. Estos están a 75 centavos. O sea, que quedan en 25 centavos si uses el cupón. También son de la marca. El de Fruit Punch me escaneó a 1.25. Y yo estaba haciendo, pagando en la caja de, donde paga uno solo. Y cuando vino la asistente y le dije que quería cancelar ese porque estaba saliendo ese precio, me dijo que escaneara cualquiera de estos. Y que me los, y los podía agarrar. ¿Ok? Entonces, estos salen a 25 centavos, que es la limonada congelada. Las latas de elote y de otros vegetales mixtos salen a 50 centavos. O sea, que salen gratis. Estas te salen a 50 centavos después del cupón porque están a un dólar. Y cuando compras dos, pues te quita un dólar. Así que te salen a 50 centavos cada una. Y pues los Kleenex ya les dije. Los burritos están a 25 centavos. Estos les gustan mucho a mi familia. Para una botanita. Así es que agarré un puño y como pueden ver, nos gustan mucho los verdes. ¿Ok? Y es todo. Eso es lo que agarré de la Albertsons esta semana. Espero ir por más, pero por ahorita esto es lo que tengo. Cuatro latitas de elote. Casi no me gusta usar los vegetales mixtos. Pero quizás agarre más elote. Y voy a ver, a ver si alguna fruta también está en especial porque no me fijé. ¿Ok? Pues eso es todo por ahorita. Y las veo en el siguiente video. Bye.